buenos días y buenas tardes a todos esta es MJ desde mi huerto al tuyo hoy les quiero dar una solución para un balde que ya no le tengan uso que no puedan colectar agua en él como se fijan este tiene su boqueta ahí y este era la parte de arriba pero como se empezó a romper aquí pues ya no sirve para recolectar agua entonces pues decidí sacarle una segunda vida aquí tengo mi cama alzada y aquí tengo mi tiesto ambos van a ser para sembrar rápida y efectivamente ya resolucioné que dios me les bendiga que pasen una bonita tarde si les gusta el vídeo y la información por favor suscríbanse porque este canal también es para darles una segunda vida a las cosas que todavía tienen uso no me sirve de esta manera en qué otra manera le puedo dar uso chau